Buen día chicos y chicas, soy el profesor Elvin Flores y hoy en la clase de matemáticas 3 vamos a trabajar en el tema de congruencia de triángulos. Lo vamos a hacer con este ejercicio que tenemos acá, bastante sencillo pero que nos da una idea de cómo hacer una demostración de que dos triángulos son congruentes utilizando los criterios de congruencia. Bien, vamos al análisis de este ejercicio. Se nos plantea lo siguiente en el triángulo ABC, el ángulo ACD es congruente con el ángulo BCD. ¿Quiénes son estos dos ángulos? Empecemos por el ángulo ACD. Se forma por los segmentos AC y el segmento CD. Así que el ángulo ACD es este que se forma aquí y como tenemos dos ángulos congruentes, el otro con el que es congruente ACD es el ángulo BCD. Es decir, el que se forma con los segmentos BC y el segmento CD. Entonces estamos hablando de estos dos ángulos que tenemos en la parte superior del triángulo. Como son congruentes, podemos colocar las respectivas marcas que denotan la congruencia. Con estas marcas recordemos que indicamos congruencia entre los dos ángulos de la parte superior en este caso. Y se nos pide demostrar que el segmento AD es congruente con el segmento DB. Es decir, el segmento AD congruente con el segmento DB. Es lo que debemos demostrar. A simple vista, pues, lógicamente se ve incongruente. Se ve que tienen la misma medida. Sin embargo, esto debemos probarlo redactando aquí o haciendo una demostración en la que debemos justificar cada una de las afirmaciones que estamos haciendo para probar que esos segmentos son congruentes. Bien, como estos dos segmentos forman parte de dos triángulos, lo que debemos hacer es probar que estos dos triángulos son congruentes. Porque si logramos probar que los dos triángulos son congruentes, entonces podemos decir que esos dos segmentos son congruentes, dado que son partes correspondientes de dos triángulos congruentes. Es como si tuviéramos, por ejemplo, dos gemelos idénticos. Idénticos en todo sentido, en cada una de sus partes. Entonces, ¿la nariz de un gemelo es congruente con qué parte del otro gemelo? Pues, lógicamente, con la nariz del otro gemelo. Y estamos hablando, en este caso, de partes correspondientes. De esa manera, diríamos acá que el segmento AD es congruente con el segmento DB, porque son partes correspondientes de dos triángulos que son congruentes. Así que lo que andamos buscando es probar que los triángulos son congruentes y de esa manera quedaría demostrado que las partes que se corresponden también son congruentes. Eso es lo que buscamos en dos objetos o en dos gráficos congruentes, que sus partes correspondientes sean congruentes. O mejor dicho, si logramos probar que los objetos completos son congruentes, entonces las partes que se corresponden son congruentes. Y repito, la correspondencia aquí es clave, ¿verdad? Porque a este segmento le corresponde este, es decir, hacen pareja. Si, por ejemplo, tomo el segmento AC, ¿con qué parte del otro triángulo hace pareja? Con el segmento CB, repito, lo de los gemelos. Si yo agarro la oreja de un gemelo, por ejemplo, la oreja izquierda, ¿con qué parte del otro gemelo va a ser correspondiente? Pues, con otra oreja, ¿verdad? No puedo decir que la nariz de un gemelo sea correspondiente con la oreja de otro gemelo, sino que tomamos partes similares, es decir, o idénticas, que son pares. Así que iniciemos la demostración. Bien, plasmando acá en las proposiciones, en la columna izquierda y en la columna derecha, justificamos cada una de las proposiciones o afirmaciones que hacemos en la columna izquierda. Haremos la demostración. Como primer punto, tendremos que el ángulo ACD es congruente con el ángulo BCD. ¿Cómo justificamos esta afirmación? Simplemente es un dato que ya nos da el ejercicio, es lo que tenemos justo aquí, información que ya nos da el ejercicio. Y con esta información que obtengamos, vamos a analizar cuál de estos criterios podemos utilizar. Estos son los tres criterios, básicamente, que nos permiten demostrar congruencia entre dos triángulos. Criterio lado-lado, lado-ángulo-lado, y ángulo-lado-ángulo. Veamos cuál de estos criterios podemos formar en este ejercicio. ¿Qué otra información se nos da en el ejercicio? Si nos fijamos aquí, en este cuadradito, gráficamente el ejercicio nos indica que este ángulo es de 90 grados, es un ángulo recto, eso es lo que indica el cuadrado, que es un ángulo recto, por lo tanto, mide 90 grados. Es información que el ejercicio ya nos la da, en este caso, en forma gráfica, por lo tanto, lo podemos afirmar. El ángulo CDB mide 90 grados. Veamos, ángulo CDB. Y es un dato que nos da el ejercicio en forma gráfica. ¿Qué otra información tenemos acá? Pues, recordemos que si este ángulo, este ángulo grande, por decirlo así, que se forma aquí, es de 180 grados, y este es de 90 grados, ¿de cuánto es este ángulo que está aquí, el ángulo CDA? Si la suma de estos dos es 180 y este mide 90, entonces este ángulo también debe ser de 90 grados. Estos dos ángulos se dice que son suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus medidas es 180 grados, como en este caso, 90 más 90 da 180 grados. De esa manera tengo que el ángulo CDA también mide 90 grados y, al medir ambos 90 grados, pues, tienen la misma medida, podemos decir que son congruentes. Entonces, podemos afirmar esto, el ángulo CDB, es decir, este, es congruente con el ángulo CDA, este ángulo que está acá. ¿Y cómo lo afirmamos? Pues, el ángulo CDA es el suplemento del ángulo CDB. ¿Qué otra información necesito para poder probar congruencia? Si nos fijamos, tengo dos ángulos que conozco. El criterio que más se aproxima en este momento es este que tengo acá, el criterio de ángulo, lado ángulo. Lo único que me falta es afirmar que tengo dos lados congruentes. En este caso, si nos fijamos bien, el ángulo, perdón, el lado CD, este segmento es compartido por dos triángulos. Así que puedo afirmar sin ningún problema que el lado o el segmento CD es congruente con el segmento DC. ¿Y cómo justifico eso? Pues, simple y sencillamente estoy hablando del mismo segmento. O sea, todo segmento es congruente consigo mismo, es lo que puedo afirmar al hacer esta afirmación o proposición. Bien, dicho esto, el criterio que se formó claramente es el criterio ángulo, lado ángulo. Es decir, si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo y además el segmento que se forma entre esos dos lados, esos dos pares de segmentos son congruentes, entonces podemos decir que los triángulos son congruentes. Así que finalmente podemos afirmar la congruencia entre los dos triángulos. Ángulo ADC, tomado de esta manera ADC, es congruente con el triángulo BDC. Observemos que el orden de las letras es importante, al vértice A se le hace corresponder el vértice B. Si nos fijamos, este ángulo que se forma aquí en A es congruente con el ángulo B. Ya hemos probado que son congruentes los triángulos, así que este ángulo le corresponde el ángulo B. Al ángulo ACD le corresponde el ángulo DCB, es decir, estos dos ángulos de arriba se corresponden, por eso queda la letra C al final y también tenemos la letra D en medio en cada uno de estos dos triángulos, porque es el ángulo que se corresponde, el ángulo D de este triángulo con el D de este triángulo. ¿Cómo lo afirmamos? Utilizando el criterio que acabamos de afirmar, que se formaba el criterio ángulo-lado-ángulo, es el que nos permite afirmar que estos dos triángulos son congruentes. Y los numerales 1, 3, 4, porque nos ayudan a formar el criterio. El numeral 1 nos habla de los ángulos en la parte superior, el numeral 3 nos habla de los ángulos en la parte de abajo, podemos decir en la base de los triángulos, y el numeral 4 que nos afirma la congruencia entre estos dos segmentos, que básicamente se trata del mismo que comparten dos triángulos. Finalmente, si ya hemos probado que los triángulos son congruentes, entonces ya podemos afirmar lo que queríamos demostrar, que el segmento AD es congruente con el segmento DB. ¿Por qué es que estos dos segmentos son congruentes? Simple y sencillamente porque son partes correspondientes de dos triángulos congruentes. Repito el ejemplo que ponía al inicio, si tuviese dos personas que son gemelos idénticos absolutamente en cada parte de su cuerpo, entonces puedo decir que la nariz de uno es congruente con la nariz de otro, porque completamente ellos son idénticos. Y de esa manera afirmamos la congruencia entre partes correspondientes. Gracias. 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 Gracias.